Muy buenos días señoras y señores, le saluda su amigo el actor Francisco Vendibio, me encuentro aquí en el rancho de mi amigo Diego, acá por rumbos de la ladrillera, de la ladrillera, aquí en el palo de Sonora, aquí en el palo de Sonora, y pues aquí estamos arriba del mapa, este caballito, este caballo muy interesante que nos invitó a conocer, mi amigo Diego. ¿Qué se llama el mapa? O sea que le quitemos la montura, nada más que quiero que vean, el que está contando ese caballo, ok, muy interesante, aquí andamos en el palo de Sonora con nuestro amigo Diego Alberto, ok, que nos invito. Muy bonito caballo, agradezco pues a mi amigo, a mi amigo Diego por invitarme, aquí estoy por rumbos de la ladrillera, ahí pueden observar el cerro ustedes, ok, aquí grabamos hace unos días, grabamos aquí, nos fuimos hasta, hasta, nos fuimos hasta, hasta, hasta lo que viene siendo, hasta lo que viene siendo, hasta lo que viene siendo, eh, el mercado de libertad, ¿se acuerdan? Pero ahorita aquí andamos montando, miren, allá están las chivas alrededor, ahorita vamos a observarlo muy bien, y pues ahí está mi amigo Diego, Diego, muchas gracias Diego. Andale, la primera vez montando aquí, este caballo, muy interesante, que suave, que suave, ahorita van a saber por qué se llama así el caballo este, ok. Bueno señoras y señores, ya nos bajamos del caballo el mapa, quiero que vean, quiero que vean, por favor, el mapa que tiene, que tiene ahí plasmado sobre su cuerpo, este caballito. Que mi compadre aquí le dice el sarco, pero dice que popularmente la gente lo conoce por el mapa, ahí para que lo vean, es un caballo que no ocupa acta de nacimiento para, pues para saber de qué es Sonora, ya tiene registro de nacimiento, y ahorita lo van a poder observar, ¿no? Ya está quitando mi amigo Diego la montura, ya pudieron verme montar un ratito, la primera vez que montó un caballo, miren, ahí está, ahí está señores, precioso caballo, precioso caballo. Aquí el ranchito mi amigo Diego, por acá por la ladrillera, en Palma, en Sonora, ahí pueden ver el mapa plasmado, pues en el cuerpo de este caballo. Ahí está, muy bonito, y tiene una novedad este caballo, eh, quiero que miren los ojos, nada más, eh, quiero que miren los ojos. Tiene un ojo claro, yo no creo que colores, eh, ah, ok, por eso se le dice el sarco y se me vio por los ojos, miren, tiene un ojo claro, un ojo cabrero, un ojo cabrero, ahí está, muy bonitos colores, muy bonitos colores, y muy interesante, muy interesante, ¿no? Que tenga plasmado ahí, la figura, el mapa, el sol. Ah, bueno mis amigos, espero lo compartan, lo disfruten y hagan los comentarios, ahí en la página de Facebook Teatro Mendivi. Les agradezco mis amigos, les agradezco totalmente, muchas gracias Diego por la invitación. Gracias, muchas gracias.